En la primera fecha del campeonato, la asociación de amigos senior del barrio Tres Fronteras inició con el juego entre el equipo tricolor de Nacional ante el equipo senior de San Blas con la cazaca azul, donde inició con el avance de la tricolor, donde cruza y el portero pudo controlar ese balón Javier Ruiz Espinosa dispara ese balón y el portero consigue desviar al górner San Blas intenta armar la conta arriba, pero pierde la pose del esférico, donde generan por el sector izquierdo Se proyectó Lorenzo Vera, lleva ese balón sobre la línea, ganando por potencia, ingresa en el área y desprenda el remate para poder abrir el placar de juego para el 1-0 transitorio del escorre Nacional intentó salir desde el fondo, con el portero toca, pero el compañero pierde el balón donde Mario Paredes de cabeza toca para Espinola y este devuelve dejando para que defina Mario Paredes de esta manera anotando el empate del 1-1 para el equipo de San Blas En el segundo tiempo, Nacional cargó arriba y en forma espectacular salva al portero de San Blas sobre la línea Manoteando ese esférico y quitando fuera de la zona de peligro Paredes cruza ese remate y donde Camacho no pudo finalizar Y el portero desvió al córner ese esférico, culminando así con la paridad que persistió hasta el final con el 1-1 Rubén Camacho, debut con un empate en este campeón Sufrido, empate sufrido, estábamos perdiendo y luego el equipo empezó a aportarse y sacamos un resultado que no es bueno y tampoco malo Lo bueno es la integración nuevamente del arranque del campeonato Así es, con el cambio de presidente, con la dirigencia del señor Cármelo Sotelo Se integraron más socios, se integraron más personas a la asociación y creo que eso es bueno para integrar nuevas personas en esta asociación Ya que en el año 2017 creo que eso es bueno y vamos adelante Bueno Lorenzo Vera, ingresando prácticamente con un empate en este campeonato Así mismo es, el objetivo era no perder y no perder el compás y lo logramos, gracias a eso sacamos un empate que de esa hora tuvimos Sí, ahora enfocarse en el siguiente partido Así mismo es, esa es la combinación, ya nos pima el hielo, ahora a ganar con todo y tratar de no perder más en el punto En el segundo duelo animaron los equipos de Villa Ayes de la categoría libre Enfrentó a San Luis con la casaca azul, donde comenzó con la primera carga arriba, donde llegan pero sin trascendencia En la zona media genera nuevamente el fútbol, intenta Villa Ayes el disparo, el portero cantero pudo desviar Juan Alvarenga vuelve a aparecer en el medio, dispara y otra vez Edgar Cantero desvía Y Jorge no consigue en el rebote pegarle bien a ese balón Alvarenga busca su perfil, remata y otra vez el portero Edgar Cantero consigue desviar ese balón San Luis intenta junto a Colmane pero no tuvo la fortuna, culminando de esta manera con el empate sin goles en este compromiso Sí, muy buena noche Alcide, así mismo es, es un partido muy intenso como vieron Y sí, estamos regresando y muy buen espectáculo y merecido el empate creo yo Sí, lo importante es la integración en este partido Así mismo, como verán ustedes, están la familia, los hijos, todos están acá y la idea es esta, integrarnos, reunirnos, compartir entre todos Ahora, famoso tercer tiempo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, muy buena noche para hoy para toda tu audiencia Así mismo, importante es compartir con los muchachos Por la edad que ya vamos acarreando un poco, es importante venir a sudar un poco Sí, buen grupo y ese año se sube más equipo Sí, por suerte, gracias a Dios, se están coplando más compañeros Estamos aumentando la familia, lo que es la asociación Señor de Varios Tres Fronteras Y siempre con intenciones de compartir un buen deporte con los muchachos Sí, lo bueno es que no se perdió el final de Varios Sí, el resultado creo que fue justo Para ambos fue un resultado bien justo, el empate Con ese inicio del campeonato En el tercer compromiso de la categoría Senior, Tres Fronteras enfrentó a Independiente Donde arrancó con la primera insinuación de la Verde Oro De Tres Fronteras, Santiago Jara intentó el disparo que el portero desvía En el rebote, Jorge Caballero no consigue definir En otra acción, Ovelar gira dando el pase por derecha para Caballero Este cruza en el segundo palo y define Santiago Jara Para el 1-0 transitorio del escorre para el equipo de Tres Fronteras Que volvió nuevamente a reprisar la jugada Esta vez Hugo Ovelar cruza Y su goleador Santiago Jara convierte el segundo para el equipo de Tres Fronteras En otra acción, Hugo Ovelar encara desde la zona media Busca acomodarse ante la marca Pero toca levemente para que aparezca Jorge Caballero Definiendo de esta manera el 3-0 para el conjunto de Tres Fronteras Sergio Silva carga arriba para el conjunto de Independiente Donde Aquino, con un remate, impacta y se desvía por la saga Luego intenta de nuevo, pero el balón se elevó muy alto Tres Fronteras inyecta el contragolpe de nuevo Llega junto a Velar, toca con Caballero Este cruza y finaliza Cristóbal Díaz Anotando el 4-0 del escorre para el equipo de Tres Fronteras De segundo tiempo, en una gran jugada de Hugo Velar Convierte el quinto tanto para la cosecha de la verde oro De Tres Fronteras Culminando con el tanto de Santiago Jara Que anotó el 6-0 definitivo en este juego Para el equipo verde oro Gracias amigo y iniciamos bien, como se dice Entramos con los pies derechos Y mantenemos un orden, una disciplina Y creo que esa es la firmeza del equipo Sí, bueno, iniciando bien el campeonato La integración es el objetivo siempre de este grupo Sí, sí, más allá de los resultados Muchas veces es importante la recreación La integración aquí con los muchachos En el partido de fondo en la categoría libre Tres Fronteras enfrentó a los albirrojos de Oriental En esta primera fecha donde en el primer avance Los albirrojos llegaron con un tremendo zapatazo de Audencio Peralta Que fue rozando el arco adversario En otra acción, Ederaldo Espino la dispara y va por el teresaño del arco Oriental vuelve a generar arriba con Santiago Zamudio Remata y el portero Duarte pudo contener ese balón Tres Fronteras llega con el remate de Luis Donde el portero desvía el córner ese balón En el segundo tiempo Oriental intenta ingresar en el área Y el portero sale cometiendo la falta Y el árbitro cobra la pena máxima Donde se encargó Everchino Rojas Para poder anotar el único gol del partido Que finalizó con la victoria del equipo de Oriental Sí, así mi mamá, muchas gracias Y fue un partido duro Uno acero yendo Y en la calle a todos los muchachos Y acá en la asociación también Por acá compartiéndonos con los amigos Muchas gracias, buenas noches